hola hola qué tal chicos acá el profe juan antonio desde arica chile bienvenidos a un nuevo tutorial para estar realizando la instalación del jailbreak dan cover sin computador allí en tu dispositivo este jailbreak como aparece en su página web oficial es compatible hasta ios 13.5 así que si tu dispositivo se encuentra en esa versión de software lo puedes estar realizando y para saber si es que se encuentra realmente ahí tienes que venir a las configuraciones y luego vas donde dice general información y es acá donde dice versión de software que es la segunda opción el mío está en 13.5 así que no tengo ningún problema en estar ocupando este jailbreak que es compatible con todos los ipod con todos los ipad y con todos los iphone en palabras más simples funciona con todos los dispositivos ios y ipad pues y este jailbreak en particular no es el único que existe por eso si llegas a tener algún problema con toda esta herramienta te voy a recomendar otro que se llama check rain que funciona como aparece allí desde ios 12.3 hacia arriba y eso significa ios 13.5 punto 1 significa ios 13.6 significa incluso ios 14 ios 15 y ios 16 y para estar utilizando esta herramienta te voy a recomendar que te suscribas a mi canal porque todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak así que activa la campanita y luego te dirige donde aparece arriba en listas de reproducción y hay acá una lista donde yo grupo varios vídeos con una temática esta en particular se llama tutoriales y solución a errores y acá vas a encontrar muchas otras maneras para estar instalando el jailbreak de un cover muchas otras maneras para estar instalando el jailbreak de check rain incluso hay vídeos que están dedicados exclusivamente como los que ves allí para estar solucionando los errores y también hay otra lista de reproducción referente a las tiendas online y a las aplicaciones revocadas acaban a ver vídeos para instalar el jailbreak de un cover el de quimera utilizando una tienda online que sea de pago o gratuita hacerlo desde windows o desde mac os y también las soluciones a los errores y muchísimas cosas más así que teniendo toda esta consideración ahora comencemos lo que te voy a mostrar a continuación es algo que yo vengo viendo desde esa fecha de esa publicación en la cuenta de twitter de app valley en la cual que aparece allí para estar desactivando que revoquen las aplicaciones tienes que estar añadiendo esa dirección y de hecho cuando accedemos a ella vamos a obtener todas las instrucciones para estar obteniendo este beneficio de que nuestro jailbreak sin computador no tenga que vencer nunca y para eso voy a darle a la flechita y vamos a estar copiando todo lo que es esta dirección y la pregunta es si la copia donde la tengo que estar pegando en las configuraciones así que vamos a ingresar de inmediato allí a la parte del wifi entonces ingresamos acá y bueno no vas a poder ocupar esto con los datos móviles con el 4g sino que sólo con este tipo de redes presionamos allí en la letra y de la información de esta red y al final aparece configuración proxy que te da la opción de tener la manual o automática y ahí dice url entonces es acá donde vamos a estar pegando esta dirección y luego tocamos arriba donde dice guardar nos vamos a ir atrás vamos a desactivar el wifi para que se empiecen a aplicar allí los cambios y luego nos vamos a dirigir a lo que es en la parte de safari y una vez que entremos acá en la parte que dice limpiar todo lo que es el historial y los datos en lo que vamos a estar realizando es necesario para este proceso luego vamos a ir atrás vamos a volver ahora a nuestra red wifi y lo vamos a encender y se va a cargar todo lo que es este servidor proxy y si te preguntas qué tiene que ver esta dirección con la instalación del jailbreak de uncover te va a ayudar a que lo esté revocando y ahora tú puedes estar descargando este jailbreak de cualquier tienda que tú desees puedes ocupar oa vale guayos niña o coquernas o hay pastor la que quieras pero en particular la que te voy a enseñar ahora es una que se ha estado viralizando durante estos últimos días debido a que te ofrece un montón de opciones para estar descargando el jailbreak de uncover fíjate que al final aparece la 520 desde cuatro certificados empresariales distinto y basta con que tú presiones allí en uno y de inmediato instalar si me voy al siguiente tú esperas un momento y aparece también el mensaje de instalar y es todo esto viene a ser sin publicidad solamente con un toque y es directo eso es lo interesante de esta tienda en particular que no viene a ser una tienda que ellos estén comprando sino que están juntando varios certificados que están allí disponibles incluso tengo otras versiones de uncover la 501 y más arriba tengo otros jailbreak como el de phoenix el de elix esta son doble elix está incluso el jailbreak dan cover 5.0 la primera versión entonces tú puedes estar bajando la que quieras y eso es lo que me gusta entonces vamos a pichar por ejemplo la 501 tú ves ahí la que quieras estar descargando vamos a darle allí a instalar y ahora nos tenemos que ir a la pantalla de inicio donde va a empezar a realizar lo que es la descarga de esta aplicación entonces va a empezar ahora a realizar todo este proceso y como lo hemos dicho otras veces depende plenamente de tu conexión a internet entonces esperamos a que la cargue y luego va a comenzar a realizar lo que es la instalación de la aplicación de un cover y ahí nos va a aparecer no te preocupes se aparece con otro nombre de andesimus lo vamos a estar tocando y se va a tardar un poco estar abriendo porque obviamente está detectando si es que está siendo firmada o no es en ese instante en que el proxy está trabajando le damos ahí a cancelar y obviamente para estar activando tenemos que dirigirnos ahora a las configuraciones bajar hasta donde dice general y luego tenemos que buscar donde dice administrador de dispositivos y si te das cuenta es el único perfil que yo tengo instalado que fue donde lo estuvimos allí descargando entonces vamos a pinchar esta opción y le damos ahora a confiar y estando conectados a internet vamos nuevamente allí a confiar y ahora puedo acceder con toda libertad a la aplicación de un cover y ustedes la pueden ver acá funcionando tarda un rato porque el próximo mente está haciendo de las suyas allí y ahí tengo la versión que acabo de bajar o estar allí en todo lo que son los ajustes puedo estarlo teniendo allí en modo oscuro para que no me ardan los ojos etcétera entonces ya puedo estar ocupando con toda libertad el jailbreak dan cover y lo que me gusta es que si te llega a fallar una opción tienes cuatro certificados en la 520 y tienes tres certificados en la 501 y tienes otro certificado para la 5.0 es decir que tengo ocho certificados para estar probando hasta que alguna de ellas me funcione y bueno ahora nos queda probar si es que efectivamente está funcionando la herramienta del jailbreak así que vamos a ingresar a ella como decíamos hace un rato y el proxy trabaja tarda un poco en abrir y presionamos allí en el botón de jailbreak y esperamos ahora en que el proceso se esté realizando esta es la primera vez que si yo se lo hago mi dispositivo así que tiramos para abajo la tarjeta nos aparece este mensaje que se tiene que reiniciar el dispositivo así que presionamos acá donde dice ok y esperamos ahora que el dispositivo vuelva en este instante ahora está boteando está iniciando ios y una vez que termine tenemos que ingresar la contraseña para estar acá en la pantalla de inicio y una vez que estamos acá sabemos que tenemos que volver otra vez a la aplicación de uncover para estarla presionando y hacer el jailbreak no por segunda vez sino para que continúe el proceso entonces vamos a tocar otra vez allí el botón azul y esperamos ahora que este proceso allí siga avanzando este es el instante donde se van a instalar varias librerías toma un poco más de tiempo se están copiando y pegando allí varios archivos para que esté funcionando sin de los tweets sin ningún problema así que esperamos a que finalice ahora si tú tienes la duda de qué va a pasar con el jailbreak si es que yo apago el dispositivo y lo enciendo será que va a revocar bueno al final de este vídeo te voy a explicar cómo están los solucionando aquello ahora simplemente nos armamos de paciencia y esperamos a que este proceso termine y una vez que lo haga nos vuelve a aparecer todo lo que es esta tarjeta y ahora nos vuelve a aparecer el mensaje en la diferencia con el anterior nos dice que no es un error simplemente el dispositivo se va a revisar otra vez presionamos allí en ok y esperamos a que aparezca la pantalla de bloqueo y una vez que estemos allí tenemos que poner otra vez nuestra contraseña para ingresar a la pantalla de inicio y estando acá ya de inmediato hay una diferencia porque no va a estar en cover solo sino que se acaba de instalar cine a la tienda de los tweets así que estando conectados a internet vamos a ingresar a ella y esperamos a que ahora esté allí cargando ya de inmediato me está mostrando que se están cargando las fuentes así que todo eso es una muy buena noticia y lo que tienes que hacer ahora es poner atención a este vídeo que te voy a dejar de mi top 25 tweets indispensables para estar cuidando tu jailbreak así que no te pierdas ninguno de ellos y respecto al funcionamiento de un cover habría que decir que la herramienta va a estar allí sin ninguna dificultad bueno el cambio lo vamos a ver el momento de nosotros que estamos apagando nuestro dispositivo que es lo que yo te voy a enseñar a continuación y lo vamos a encender luego entonces lo vamos a encender ahora esperamos a que aparezca la manzana y luego ponemos nuestra contraseña para estar ingresando la pantalla de inicio y cuando vayamos a un cover si lo tocamos alguno dirá pero profe me sigue abriendo pero por así de por algún verdad pero si por algún motivo no te llega a abrir la aplicación lo que tienes que estar haciendo es simplemente dejar presionado allí y estarla eliminando esa pero profesor como voy a borrar la aplicación del tiempo pero no te preocupes tienes que volver allí a safari luego tienes que elegir simplemente cualquiera de los ocho certificados empresariales que tienes dispuesto para ti para estar realizando todo lo que es la instalación de este jailbreak incluso simplemente lo vas a tocar una vez y va a aparecer el mensaje allí de instalar es realmente mágico si falla uno bueno me iré con otra opción ahora este método es así de mágico y perfecto no tiene nada malo podría decirse que sí que sería aquello lo primero es que el servidor proxy tiene que estar configurado en todas las redes wifi eso que aparece allí tiene que estar en todas tus redes porque si en alguna no llega a estar y se llega a revocar el certificado ya no vas a poder instalar un cover con este método entonces de esta manera nos va a ayudar a no permitir que apple esté revocando el certificado y lo otro malo que podría decirse o no malo pero curioso es que cuando uno está conectado al proxy al wifi no sabemos qué conexiones se están realizando y en tu dispositivo en lo oculto y quizás a qué información están accediendo entonces lo que se recomienda es que cuando yo voy a instalar el jailbreak de un cover venga acá a todo lo que es a la configuración proxy y coloque la dirección y una vez que ya tengo un cover funcionando simplemente lo desactivo y le doy allí a guardar vengo al wifi apago y vuelvo vuelvo a encender y si me llega a fallar la aplicación vuelvo a entrar a lo que es al proxy del wifi y le pongo ahí la dirección me voy moviendo de esa manera eso es como un resguardo simplemente y ahora tienes que calificar este vídeo con un me gusta o no me gusta dejando y algún comentario de esta manera youtube le va a recomendar este vídeo a otras personas así como te recomiendo yo que te suscribas a mi canal todos los días de manera diaria hay contenido relacionado con el jailbreak así que no te los vayas a perder hago todo esto para que tú tengas la mejor experiencia en este mundo de sacar de la cárcel y del aburrimiento a tu ios así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile nos vemos mañana con otro vídeo chau chau